Entonces no pruebes, no voy a probar pero pruebo después A ver, ítems neutrales Disminuidos en 2 De oro, alrededor de todo el mapa O sea todos los creeps neutrales te dan ahora Menos 2 de oro, ok Los creeps neutrales ya no están afectados por las pasivas De la estatua La tumba, la tontería de la mina Esto lo que pasaba es que Ciertas áreas del mapa Tienen como una pasiva, una especie de pasiva En la cual los creeps se regeneran más vida O regeneran más manada, o hacen más daño O tienen más armadura, significa que Los creeps neutrales son más fáciles de matar Ahora, ok, en ciertas partes del mapa Los creeps neutrales mueren más rápido pero te dan Menos 2 de oro en general, en todo aspecto Los super creeps y mea creeps Su daño ha aumentado en 5 Supongo que para que el juego se acabe más rápido El courier ya no tiene vida El courier ya no tiene vida Ha sido reemplazado con ataques Así como la tumba del undying Entonces por ejemplo El courier ahora muere De un golpe de melee Pero muere de 2 golpes de rango O 6 creeps O 6 ataques de creeps O 6 ataques de torre El courier ya no puede regenerar vida Y no puede ser curado Excepto en la fuente La fuente ahora hace 25% de splash damage En área O sea, la fuente ahora Weón, que chucha La fuente ataca en área ahora La fuente es como que tiene una pasiva como cliff La fuente literalmente Te saca así como que ¿Quieres diviar con tu phantom lancer? No, ahora no puedes Ahora ataca a todas las ilusiones en área Ok, interesante Lo otro interesante es que los couriers Se mueren de un golpe De melee y 2 de rango Entonces ya no tiene vida como tal Hace que los couriers sean más frágiles Y como dice uno del chat Lo celebra el goto Porque literalmente el riki Ahora puede matar al courier De un solo golpe Con la tercera habilidad Quiero pensar, sí Ha sido añadido Observadores En las áreas de las minas Y del pozo Esta es como que Si querés lo muestra en el mapa Pero es la parte La parte inferior y superior del mapa Ahora para tepear al load post Solo toma 4 segundos Es casi una torre Antes para tu tepear a las torres Se tomaba 3 segundos Ok Para tepear al load post Se tomaba 6 segundos Pero ahora Solo toma 4 segundos Tepear al load post Ojo a esto Usar los portales Cuestan 75 de maná Ahora usar el portal Te cuesta maná Unidades sin maná Pueden usar el portal gratis Por ejemplo Un crimen neutral Que quiera pasar a través del portal Pues ese no Ese no paga peaje Ese pues ya tú Entra gratis Ok, eso está muy interesante Lo quiero probar Ahora, mira Solamente por Mira, ya está Me quedé sin maná Ya, ya está Para hacer mi chiste Me quedé sin maná Ahora tengo que comprarme Un clarity y un mango Porque no tengo mano Oh no Que quiero hacer mi chiste De cancelar y usar el portal Oh, me quedé sin maná No Ya El otro cambio Hay un observador aquí Ok Los tormentors ya no pueden tener Menos de 0 de armadura Ahora los tormentors Tienen una nueva habilidad La niebla Hace 30 de daño por segundo En intervalos de 0.2 Distribuidos Entre todas las unidades En un área de 1200 ¿Qué carajo? Han Contrabuffeado al tormentor Weón Ah, mira Lo invoqué Si subo por aquí Ya me empieza a hacer daño Es más Si paso por acá Ya me empieza a joder el tormentor Weón ¿Qué carajo? Cancela da Cancela todo Weón ¿Qué chucha es esto? Weón ¿Y sabéis cuál es lo fuerte? De que ahora No le puedes reducir la armadura Al tormentor O sea, ya no puede tener Menos de 0 armadura Porque lo que pasaba Es que la gente que jugaba A Dassel Que jugaba a Weaver Lo que hacían era Stackearle Reducción de armadura Al tormentor Y lo hacían muy rápido Weón Pero ¿Qué mierda? Hasta acá me jode Weón O sea, por ejemplo Si yo quiero pelear La runa de De Bonty Acá ¿Pero somos conscientes Cuánto es 30 de daño por segundo? A ver Ok Añadido una nueva habilidad De Roshan Rugido de la Retribución ¿Qué es esto? Si es atacado Por el último equipo Que lo mató Roshan va a lanzar Un rugido Que se va a Escuchar globalmente Dañando a todas las unidades En un área de 900 Y aplica un debuff En ellos Que incrementa su daño En un 25% Solo se activa Cuando la vida de Roshan Baja por 80% Daño 50 Daño por minuto 10 Cooldown 20 Ah, pero solo si es atacado Por el equipo Que lo mató Por última vez ¿Cómo? O sea, a ver O sea, eso no se activa Hasta el segundo Roshan ¿O cómo? ¿Dónde está el rugido? Ah, bueno Puedo usar el rugido Bueno, quizás no sale De manera natural Porque Roshan Tiene que spawnear Naturalmente Pero Pero puedo usar la habilidad Esta habilidad lo que hace es Incrementa el daño De estos huevones Por ejemplo este de aquí En un 25% Y el Roshan como grita Alerta a todo el mapa O sea, puedes escuchar el rugido En todo el mapa ¿Ves? Se escucha en todo el mapa el rugido Bueno, quizás está medio bugueado Porque en fin Parece que Es porque lo acabo de invocar Y está La cosa es que Ya no puede hacer un segundo Roshan Caleta ¿Entiendes? Porque solo ruge Al equipo que lo acaba de matar Por ejemplo Si la TA hizo el Roshan El primer Roshan ¿Verdad? Ahora viene la Templar A hacerse un segundo Roshan No puede A ver si puede, ¿no? Si es que está muy arriba En ventaja Honestamente A ver No voy a mentir Este en competitivo No sé qué utilidad tiene Me refiero al rugido En general Porque yo creo que lo fuerte es esto Que tiene esta tontería De que en 900 de área Incrementa su daño En un 25% Porque si os dais cuenta Es pasivo Entonces ahí es como que Es una oportunidad De que el enemigo pueda venir a pelearte Al menos Como una chance de decir Mira, vamos a intentar Hacer el Roshan Pero ¿Sabes lo que pasa en competitivo? De que la gente solo hace Roshan Cuando están seguros De que pueden hacer Roshan Por ejemplo Acaban de matar a alguien O tienen la posición O tienen visión Entonces el rugido como tal No es como que te va a dar Una Gran chance, ¿no? De poder wipear gente O poder decir Ah, sí Vamos a intentar contestarlo Pero es verdad Que en cualquier otra bracket Generalmente El Roshan sí te va a dar Como que Una pequeña ayuda De poder decir Ey, mira Me están matando por segunda vez Por favor Vengan a ayudarme Gracias Ahora ha sido añadido Un nuevo drop de Roshan Amigos Esto es imposible testearlo Porque si me pide Que lo mate 80 veces Voy a tirarme aquí una hora Tiene su bandera La bandera del Roshan Que siempre está en su espaldita Ahora la dropea Puedes poner la bandera En cualquier parte del mapa Bufea Crips aliados Ojo Crips aliados O sea Los Crips de la línea Aliados Que caminen cerca de la bandera Ok Incrementando su vida En un 75% Entonces tengo que poner Item Banner Oh Lo creé Huevos Ni cagando Ya Este es el nuevo item Crea una bandera En cualquier parte del mapa Dura 5 minutos Y se puede destruir Los Crips tienen Bonos de daño Y de vida La idea es que tú lo pongas Que en tu fuente Acá Así como pendejo A ver No Ya Y estos Crips tienen Mil de vida A la mierda A la mierda Y tienen daño Tienen más 11 de daño Aquí pone que A partir de la segunda muerte Ah vale Ya lo leí En la segunda muerte Dropea el queso Si es Radiant Pero si es Dire Dropea la bandera Prueba con Dair Es que invoca unidades Creo que De lo que pone aquí Es que solo funciona En Crips de línea Con la bandera Ya no serán Meda Crips Serán Ultra Crips Cloud Los Crips van a tener mucha vida Es el punto Pero pueden romperlo O sea por ejemplo La bandera no la puedes poner Muy atrás O muy adelante Para pusear No pone igual Cuanto tiempo bufea Ah Mira los bufea 45 segundos Ya lo vi A partir de la segunda muerte Te lo tira El primer Roshan te tira la X El segundo Roshan Si es Radiant Te tira el queso Y si es Dire Te tira la bandera A partir de la tercera muerte El Roshan Te dropea El Refresor Shard Si es Radiant Y el Aghanim Si es Dire Si lo pongo en mi fuente Es que no funciona nada Porque Tiene que pasar Alrededor de esa bandera En un área de 750 O sea los Crips Tienen que pasar por la bandera 750 ¿No? ¿A dónde lo puedo esconder? Acá No por acá no pasa Algún cliff Debe haber un cliff Por aquí escondido Que puedas ponerlo En la parte de medio Yo puedo ver justo Cuando el Sky pone el item Por ejemplo Lo voy a poner aquí ya Y ahora deberíais ver Como una especie de relocate Que se está haciendo Entre la tier 1 y la tier 2 Pero yo creí que podías ver Específicamente la bandera Que podías verla Constantemente En el mapa Pero no puedes No te dejo Doble daño Ha sido renombrado a Amplific... Ojo Ya no es runa de DD Ahora es runa de amplificación de daño Tu daño Ya no te da 100% Ahora es solo 80% de daño Físico Y aparte te da 15% de spell damage Ya no es DD Ya no es runa de doble daño Ya no es todo lo que Hemos visto La gente que ha crecido con Dota 1 Ahora es runa de amplificación de daño ¿Ok? Ya no te da 100% de daño O sea ya no te da el doble de daño Te da 80% de daño extra Y te da 15% de amplificación de daño De magia ¿Ok? Se murió el DD Ya no existe el DD Y runa de invisibilidad Ahora te da 25% de reducción de daño Mientras Estás invisible Más un 5% Por cada ciclo ¿Cómo que? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo que 5% más Por cada ciclo de runa? O sea puedes tener 100% de reducción de daño Mientras estás inbi? ¿Qué es esta basura? Ah mira Yo no es DD Ahora es amplificación de daño Runa de Haste Ahora dura 22 segundos Más 3 segundos Por cada ciclo De runa No sé a qué se refiere Con esto de ciclo de runa No sé si se refiere Que tiene que salir Todas las runas una vez Y luego se reinice el ciclo Y no sé A minuto 60 No sé La runa de Haste En vez de durarte 22 segundos Dura 40 Creo que se refiere a eso Reducción de cooldown Del Arcane Room Ya no es 30% Ahora es 25% Lo mismo que el Octary La runa de regeneración Ya no se disablea Por recibir daño Ojo Ahora si te golpean Ya no pierdes La runa de regeneración Pero Pero La regeneración Que recibes Es solo 1% Por segundo O sea Puedes regenerarte En la cara Del otro huevón Y no va a poder hacer Nada al respecto Pero no te va a regenerar Tanta vida Es solo 1% No sé cuánto Regeneraba antes Creo que era 7 O algo No sé cuánto era Pero ya no es Ya no es mucho Lo que te genera Pero no te lo pueden romper Así que las runas En general Han cambiado ese aspecto Han removido 4 árboles del juego Felicidades Valve Por remover 4 putos árboles ¿Qué árbol me han ¿Qué me han removido aquí? A ver ¿Qué árbol lo han removido? A ver ¿Qué es este? Hay un árbol aquí Que bloqueaba creo ¿no? Ahora puedo hacer este caminito ¿Alguien sabe si Antes yo podía hacer este caminito? No Flap Yo juego medio desde Dota 1 Sí, sí Antes estaba bloqueado Ahora sí puedes caminar Eso es Eso han hecho ¿no? ¿Antes podía caminar por acá? El mono lo sufre Puta Literalmente andar feo al mono Mano Hay 4 árboles menos en el mapa 你想apas bastante Ofrecelos Acto Acto Estab boring Acto Acto Gracias.